No hay nada peor para una víctima de violencia de género que sentirse sola y sentirse desprotegida. Y más aún, si de pronto tu expareja que te agredía y que te quiso matar, la dejan con arresto domiciliario a pocos meses de ocurrido el hecho. Esta es la historia de Cintia Pisidillo, estamos comunicados con ella. Cintia se salvó de milagro, estuvo en coma, le disparó en el pecho a su expareja. Pero ahora todo indica que le van a dar arresto domiciliario. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Y la verdad que preocupada, porque no me quiero imaginar lo que debe estar pasando por tu cabeza, ¿no? ¿Cómo te vas a mover en el momento, cómo va a ser tu día a día en el momento que a tu expareja, quien intentó matarte, le den el arresto domiciliario? Sí, fue una noticia terrible, la verdad es, como ya te digo, que le den el arresto domiciliario con salidas laborales, además, o sea, le dan la posibilidad de ponerme enfrente y que termine haciendo lo que no pudo hacer el 24 del 12 del 2018. Imagínate que esta angustia... ¿Qué hizo el 24 de diciembre? Mira, el 24 de diciembre me esperó a dos cuadras de mi casa, yo había terminado una relación hace cuatro meses con él, me esperó a dos cuadras de mi casa y me pegó un tiro en el pecho, me disparó a quemarropas, y bueno, de ahí, obviamente, por toda la situación y demás, llego al hospital del Cruce Varela y estuve una semana internada, perdón, 18 días internada, una semana en coma. Una semana en coma. Cintia, en el momento que te dispara, él te dijo que si no eras de él, no eras de nadie. Exactamente, sí, sí, me dijo, tengo dos balas, una para vos, otra para mí, si no estás conmigo, no estás con nadie, sí. Te pegó el disparo, vos de ahí no recordás nada más, hasta una semana después. Me pegó el disparo y exactamente, sí. Y luego huyó, luego se disparó a él, ¿qué hizo? Sí, no, no, después huyó y bueno, la policía lo aprendió a las 17 de la tarde en la casa de un amigo y ahí quedó detenido. La cuestión es que, bueno, después de todo esto, que yo salí del hospital, que intenté recuperarme y todo lo demás, o sea, pasar por este trauma de la mejor manera posible, el otro día me acerco a la fiscalía y me informan de que le están pidiendo la morigeración de pena, o sea, que puede salir con prisión domiciliaria con salidas laborales. Entonces, ante esta situación, yo lo que hago es, más allá de la desesperación y la angustia que, o sea, tuve en ese momento, es decirle de qué manera me pueden ayudar ustedes. Claro. Pidiendo un abogado que trabaje como particular damnificada a través de mi causa y que ayude a contribuir con el tema del fiscal, ¿viste? Claro. Entonces, nada, desde ese momento me dijeron, mira, nosotros no tenemos, no contamos con ese tipo de servicio de una abogada que te ayude, o sea, a poder, o sea, progresar en el tema de la causa. Somos nosotros solitos, los fiscales, con mil causas más, aparte de la tuya. Ahora, si no tenés ninguna respuesta, vas a tener que salir a los medios a pedir ayuda porque obviamente nos van a pasar por arriba. Eso es lo que me dijeron. Imagínate que desde ahí mi desesperación, mi angustia fue tremenda y, bueno, nada, empecé a publicarlo en el Twitter, en el Facebook, por todos lados, para pedir ayuda con este tema. Bueno, Cintia, a ver, vamos a pasar blanco sobre negro para que nos quede clara la información. Por un lado es tremendo que el servicio de justicia te diga a vos que vayas a los medios porque ahí puede haber otro tipo de reacción o puede surgir alguien que a vos te defienda, te represente de manera gratuita sin que tenga un costo alguno, ¿no? Exacto. Por otro lado se entiende que los fiscales están colapsados y lo dijeron de buena fe porque es así, lamentablemente, como la justicia funciona en muchos casos, no quiero decir en todos. Pero en tu caso sí. Exacto. Ahora, ¿cuán avanzado está este pedido de arresto domiciliario? ¿Solamente lo hizo la defensa de tu ex? Mira, lo que me dijeron fue que en 15, o sea, lo que alegaron la defensa es que él como que tiene una enfermedad en la pierna. Sí, una infección. Una infección y que en este caso parecería que correría riesgo su vida o la pierna. Entonces, ante esa situación yo le digo, va a correr riesgo mi vida si ustedes lo largan. Claro. Pero bueno, que ellos obviamente no dependen de esa decisión, que la decisión está a cargo del juzgado número 6, del doctor Agüero, y que obviamente como que lo están presionando mucho desde la defensoría de él. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Después de mi reclamo en todas las redes sociales, me llamaron de varios lugares, me llamaron desde el INAM, me contactó un montón de gente tratando de solidarizarse conmigo. Me llamaron, no sé, algún ministerio de justicia, de seguridad, para poder brindarme apoyo. Pero, a ver, lo que yo estoy solicitando es que en Florencio Varela, que no es tierra de nadie, que es lo que ellos me dicen, no tienen un representante legal, o sea, un particular damnificado gratuito para poder brindarme a mí una tranquilidad, un apoyo de ese estilo. Todo lo que hay es a pulmón, o sea, la parte de la mesa de violencia de género de Florencio Varela es a pulmón, lo que ayudan psicológicos es a pulmón, pero después, o sea, cuando se pide un representante legal para poder ayudar a la víctima, que en este caso soy yo, porque el que está preso es él, él es el que hizo y cometió el delito.